Los presupuestos públicos con perspectiva de género son herramientas clave de las políticas públicas, las cuales, mediante la asignación y etiquetación de recursos públicos, tienen como objetivo acelerar el paso hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. El diseño de las políticas públicas y la asignación del gasto se consideraban neutrales al género, es decir, no contemplaban las diferentes necesidades ni los efectos diferenciados para mujeres y para hombres. Sin embargo, a partir del surgimiento de la economía feminista, se puede realizar el análisis de los presupuestos para atender las necesidades específicas de las mujeres y contribuir a la reducción de las desigualdades de género mediante presupuestos públicos. Contar con un presupuesto con perspectiva de género es importante, no solo porque muestra el compromiso del Estado en promover el empoderamiento económico de las mujeres, sino porque es un medio para compensar y remediar las desigualdades de género, así como una herramienta invaluable para incorporar esta perspectiva en la actividad gubernamental y en la vida pública. ¿Cómo están todas y todos ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de su programa Género y Política. El día de hoy vamos a hablar sobre los presupuestos con perspectiva de género y para ello voy a presentarles a tres extraordinarias mujeres, ponentes, feministas, defensoras de derechos humanos. ¿Qué les puedo decir? Mejor se las presento para que vean qué tan bueno va a estar el programa del día de hoy. Vamos, por favor, Luis, si me ayudas, vamos a presentarles a la doctora Eufemia Basilio Morales. Ella es doctora en Economía, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en cuyo programa de maestría participa como tutora. Es también profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son política fiscal, finanzas públicas, deuda pública y crecimiento económico. Es fundadora y directora de Ecomentes, proyecto de difusión de temas económicos en diversas plataformas digitales. Doctora Eufemia, bienvenida a Género y Política. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Gaby, por la invitación y me da mucho gusto estar esta tarde aquí con ustedes. Gracias a usted por estar el día de hoy aquí. Y voy a presentarles también a la licenciada Frida Alejandra Esparza Márquez. Ella es licenciada en Filosofía y en Ciencias Biológicas, miembro de las Juventudes de Izquierda del Partido de la Revolución Democrática, además de ser diputada federal, la más joven de la actual legislatura, por cierto, y funge como secretaria de la Comisión Legislativa de Juventud y Diversidad Sexual. Participa también en las comisiones de salud, medio ambiente, sustentabilidad, cambio climático y recursos naturales. Diputada Frida, un placer, como siempre, tenerte aquí en tu casa, Género y Política. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gaby. Todo muy bien y un gusto estar acá discutiendo este tema tan, tan importante. Ya lo tenía muchas ganas. Yo sé, yo sé. Y quién mejor también ahorita que tú y nuestras otras dos ponentes para hablar de este tema tan importante. Voy a presentarles también, con mucho gusto, a la maestra Alma Álvarez Villalobos, feminista, filósofa, escritora, conferencista y defensora de los derechos humanos. Maestra en Administración Pública. Ella fue directora general de Comunicación Social de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas. Es autora del Manual de Comunicación Institucional con Perspectiva de Género y actualmente es directora de Más Proyectos SC. Maestra Alma, qué gusto, qué placer volverla a escuchar aquí en Género y Política. ¿Cómo está? Bien, muy bien, Gaby. Muy contenta también de estar aquí con ustedes y con otras dos mujeronas con las que vamos a compartir nuestras experiencias. Gracias por invitarme. Pues gracias a las tres por estar el día de hoy aquí en Género y Política. Y como siempre, pues gracias a todo el equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a ustedes que están desde allá, desde su teléfono, desde su tablet, su iPad, su Mac, su computadora, desde donde quiera que nos están viendo y que están compartiendo y comentando este programa. Muchísimas gracias. Ustedes son parte fundamental de este proyecto que tiene el Partido de la Revolución Democrática para poder desarrollar nuestro conocimiento y nuestro fortalecimiento al liderazgo político. Así que, pues, comencemos con este tema tan importante, el presupuesto con perspectiva de género. Fíjense que para muchas personas tienen por idea, incluso fuimos preguntando, oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees que es el presupuesto con perspectiva de género? Pues se tiene la perspectiva, se tiene esa noción de que este presupuesto es el que destina recursos para la creación de políticas públicas en favor de las mujeres. Maestra Eufemia, pero también hay otras personas que señalan que es un presupuesto que lo define el financiamiento para atender la desigualdad de género en la política pública. Yo quisiera que comenzáramos, por favor, doctor Eufemia, con usted, que me comente usted qué opina al respecto. Sí, Gaby, en efecto, bueno, los presupuestos públicos con perspectiva de género son unas herramientas muy importantes de las políticas públicas, las cuales, mediante la asignación y etiquetación de recursos públicos, tienen como objetivo particular acelerar el paso o ayudarnos a dar un paso más hacia la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Aunque también podemos decir que los presupuestos de género son una política pública, si se considera también por muchos, para promover los derechos humanos de las mujeres, su empoderamiento económico y erradicar la violencia de género, lo cual es muy importante, ¿no? Porque, bueno, todas estas nos encaminan a entender esa igualdad sustantiva, que quizá para muchos es obvia o dan por hecho, dice, bueno, cuál igualdad, si ya todos somos iguales a la vista de la sociedad o la ley y tal, pero realmente no, no hay muchas cosas por hacer en todos los ámbitos, que seguramente discutiremos hoy, pero sí, esos presupuestos públicos con perspectiva de género nos tratan de aproximar hacia esa equidad en todos los aspectos. Muchísimas gracias, doctora Eufemia. Maestra Alma, además de escuchar su opinión y su definición sobre lo que es un presupuesto con perspectiva de género, me gustaría también que nos dijera si el presupuesto federal, a su consideración, puede considerarse como un presupuesto con perspectiva de género. Adelante, maestra Alma. Gaby, no te voy a dar una definición exactamente, pero te voy a dar una descripción que a mí me ayudó cuando no entendía qué era esto, presupuesto con perspectiva de género, y me ayudó muchísimo para entenderlo. Decía un sabio político mexicano que ya falleció, que tuve la oportunidad de conocer y tratar de cerca, decía, dime dónde pones tu dinero y te diré cuáles son tus prioridades. Para mí esto explica qué es el presupuesto con perspectiva de género, significa destinar los recursos de lo que sea, ahora vamos a hablar de presupuestos gubernamentales o de partido político, y donde está nuestro dinero es donde estamos dándole la prioridad a nuestras acciones, a nuestras estrategias, a nuestras plataformas. Y me decía, si el presupuesto federal tiene perspectiva de género, mira, hay un indicador básico. Si hay resultados de, como decía la doctora Eugenia, se ha reducido la violencia de género, hay menos machismo, hay menos feminicidios, las mujeres ocupan más puestos de poder, de decisión, en la iniciativa privada, en el sector social y en los gobiernos, en los tres órdenes y en los tres poderes, legislativos, ejecutivos, judicial, federal, estatal y municipal, entonces, sí tiene perspectiva de género. Pero como no es así, como no hay más mujeres en el poder, cuando se deshubra una plaza, la ocupa un hombre, donde sea prácticamente, en las cámaras, en las empresas, entonces, mi opinión, es que no hay presupuestos, ni federal, la mayoría de los estatales carecen de eso, y la mayoría de los municipales, y del legislativo, legislativo y judicial, no tienen, les falta perspectiva de género, porque les faltan resultados e indicadores. Muchísimas gracias, maestra Alma. Frida, por favor, tú que estás allá de aquel lado en la cámara, ¿qué programas a favor de las mujeres son afectados en el presupuesto federal 2021? Yo sé que tú tenías muchas ganas de que platicáramos, tú estás de aquel lado, tú cómo ves el asunto, ¿qué va a pasar, Frida? Bueno, sí, yo quisiera hacer un comentario respecto a este tema de presupuesto con perspectiva. A mí me agradaba mucho una frase de una maestra durante un diplomado, justamente de perspectiva de género, y decía, hay que ponernos los lentes violetas para ver, con perspectiva de género. Normalmente, muchas personas pueden considerar que un presupuesto con perspectiva es un presupuesto que tiene ciertos programas orientados específicamente para mujeres, por ejemplo, salud reproductiva o salud materna. Sin embargo, la perspectiva no se agota en la asignación de recursos para ciertos programas en específico, sino que tiene que ser una visión transversal que atraviese a través de todas las áreas del presupuesto, es decir, perspectiva de género en temas de salud, en temas de educación, de temas laborales, etcétera. Cada uno de ellos debe estar impregnado de esta perspectiva. Y justamente en la discusión que vamos a tener a más tardar el 15 de noviembre, que es la fecha donde se tiene que aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio del próximo año, pues ahí veremos ahí qué programas hay y si hay modificaciones, porque justamente los programas que tienen recortes presupuestales es, por ejemplo, para la salud materna. En comparación con el año pasado, hubo un aumento en la tasa de mortalidad durante partos o cesáreas de un 46%, y justamente es uno de los programas donde se le está quitando recurso. Entonces, bueno, hay muchos programas que van orientados a la prevención de la violencia contra las mujeres, a la protección de las mujeres violentadas, sin embargo, no es únicamente los programas a los que tenemos que observar, quiero decir, sino veamos si hay perspectiva de género para la diserción educativa, por ejemplo, para la inserción laboral, para temas de salud, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que habría que analizar todo el presupuesto para calificar si efectivamente es un presupuesto con perspectiva de género. Muchísimas gracias, Vida, y fíjate que están las tres comentando cosas muy importantes a las que todas las ciudadanas debemos estar muy pendientes en esta situación que estamos atravesando, no nada más en México, en todo el mundo, pero pues principalmente aquí en nuestro país. Tenemos que estar muy pendientes de que esta pandemia no tenga ese otro tipo de estragos que pues lamentablemente están también afectando. Hay que estar muy pendientes, hay que participar. Más adelante vamos a preguntarles a nuestras invitadas cómo podemos participar en parlamentos abiertos, no sé, escribiendo, haciendo alzar nuestra voz, haciendo escuchar nuestras opiniones para poder defender y hacer valer nuestros derechos y gozar plenamente de ellos. Bueno, pues cómo podemos participar e intervenir en que el presupuesto realmente sea un presupuesto con perspectiva de género y no lo tenga nada más como apellido y como moda y como por cumplir, que realmente sea un presupuesto con perspectiva de género. Pues más adelante vamos a preguntarle a nuestras invitadas qué podemos hacer. Doctora Eufemia, me están comentando, nos está pidiendo la palabra. Rapidísimamente antes de irnos al corte, por favor, todo suyo el micrófono. sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. Solo quería señalar que una parte de esto, yo tampoco considero que sea un presupuesto con perspectiva de género, ya que a pesar de que muchos de los rubros siguen ahí, bueno, muchos han desaparecido y se han recortado desde el presupuesto pasado, yo creo que la parte, la proporción que se está destinando es muy baja, somos casi más del 50% de la población y se está destinando, creo que el 2.8, 2.5, entonces no creo que tenga una perspectiva de género, realmente es un resultado poco significativo y, bueno, quería señalar eso. No, pues importantísimo y más, un motivo más para estar pendientes y participar, hacer valer nuestra voz y que este presupuesto realmente tenga esa perspectiva, que haya un equilibrio en la división de este presupuesto, en la repartición, para que muchos programas y políticas públicas puedan ser reales. Así que, ya saben, por favor, quédense en este programa para que tengan esta información de primera mano aquí con nuestras extraordinarias ponentes, compartan el programa en Facebook y véanlo también en YouTube. Ya saben que si van llegando, pues se van a YouTube y ahí lo van a encontrar completito desde el principio hasta el final, este y todos los demás programas que el Partido de la Revolución Democrática produce para todas y todos ustedes, en favor justamente de nuestro fortalecimiento, nuestro empoderamiento y nuestro liderazgo político. Así que, no se muevan, vamos a ir rápidamente a un corte. Yo soy Gabriela Juárez, ahorita regresamos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y las personas y las personas y las personas y las personas? Son mujeres. Es decir, estamos hablando que en México hay alrededor de 64 millones de mujeres. Pero la pregunta sería, ¿cómo estamos viviendo en México las mujeres? Si estamos viviendo empoderadas o estamos viviendo oprimidas. Para hacer un panorama general, te puedo decir que nuestro país es un país en donde se asesinan a 10 mujeres al día, donde 6 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia, en donde las mujeres rurales y las mujeres indígenas tienen casi nulas las oportunidades para la educación, para la justicia y sobre todo para la salud. Entonces necesitamos políticas públicas que puedan tener un sustento financiero, presupuestal, económico, que logren erradicar, eliminar esas brechas de género. Entonces es necesario que nuestro país tenga un presupuesto, un proyecto de presupuesto de Grecia y de la Federación con perspectiva de género. Ya estamos de regreso así de rápido aquí en Género y Política. El día de hoy estamos hablando sobre el presupuesto con perspectiva de género. ¿Realmente existe o no? Pues quédense para que estemos pendientes del tema y del desarrollo del programa. Vamos a hablar ahora con la maestra Alma, si me permite comenzar con usted, maestra. Quisiera que usted me ayude con esta pregunta. Ya vimos que no, ¿verdad? Pero yo quisiera que le diéramos un poquito más de vuelta y entráramos así muy, muy a fondo a este programa para que lo pudiéramos desmenuzar. ¿Son suficientes los recursos que se destinan en este presupuesto federal 2021 para atender la violencia contra las mujeres? Ya hablábamos en el segmento anterior de que no. Yo creo que las cuatro coincidimos, pero yo quisiera también escuchar un poquito más de su opinión. Me parece que el presupuesto federal no tiene perspectiva de género y está claro, voy a poner el ejemplo de uno de los más sencillos que tenemos, el tema de la seguridad o la inseguridad. El quinto de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, México está comprometido con estos objetivos de desarrollo sostenible, plantea la igualdad de género. Y hay otro más que plantea la reducción de las desigualdades. Preguntémonos una cosa que a mí me ha tocado ver muchas veces en Twitter. A ver, no hablemos de inseguridad en contra de las mujeres y de feminicidios. Sí, de cada 100 personas que son asesinadas o que mueren con violencia, son hombres, 9 de cada 10. Entonces, a ver, sí, pero no nos confundamos. El tema de la perspectiva de género no quiere decir cuántas mujeres y cuántos hombres, sino esos lentes de los que hablaba la diputada Frida, esos lentes violeta, que son esa visión nueva, perspectiva de género, nos permiten reconocer, uno, que los 9 de cada 10 hombres que mueren, mueren a manos de otros hombres que tienen una visión machista, una visión violenta. Y además, cada día mueren porque son mujeres, 9 mujeres en México. Es una cifra espeluznante, es una cifra como de los países que están en guerra y que tienen crímenes de lesa humanidad. Entonces, un presupuesto para combatir la inseguridad con perspectiva de género, como han dicho las dos sabias mujeres, y no lo digo de bien para afuera, implicaría una visión en la que uno, para acabar con la inseguridad, necesitamos que los hombres que tienen una visión machista la erradiquen, que el Estado haga algo para que realmente haya una justicia eficiente y efectiva, donde realmente se castigue. Hay una propuesta ahorita del famoso 3 de 3, que ningún hombre que no pague su pensión alimenticia, que ningún hombre que alguna vez haya sido directamente señalado y comprobado que haya violentado a una mujer, pueda llegar a una candidatura. Eso es perspectiva de género, claro, eso es en lo electoral, pero perspectiva de género es eso. Luego damos por hecho, quienes sabemos de este tema, que todo el mundo entiende que es perspectiva de género, presupuesto con perspectiva de género, es un presupuesto que sabe que hay desigualdad en contra en su mayoría de las mujeres, pero también de los hombres, y que es por una visión patriarcal o machista, una visión donde quien está por... hay seres humanos como si valieran más, como si fueran superhéroes. Así es, maestra Alma, y lamentablemente se ha normalizado tanto el feminicidio, se ha normalizado tanto la violencia hacia las mujeres, que ya así como una de... lo vemos en las noticias, en las redes sociales, y cada vez, cada día que pasa, lejos de que nos preocupe, se va normalizando, y eso es muy grave. Todos los seres humanos, como bien dice la maestra, debemos y tenemos que merecer el mismo respeto, y también la misma importancia. La vida de un hombre no va de más que la vida de una mujer, ni viceversa. La vida de los seres humanos valen exactamente lo mismo, y así debe de ser todos los días, y así debe de ser la importancia que le demos. Muchísimas gracias, maestra Alma. Vamos, por favor, ahora con la diputada Frida. Diputada Frida, por favor, ayúdame. Las legisladuras de diferentes fracciones parlamentarias que conforman el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados han hecho un llamado para redireccionar el presupuesto 2021 destinado a las mujeres. Diputada Frida, por favor, platíquenos al respecto en qué consiste este redireccionamiento. Sí, a finales de junio, efectivamente, hubo varias reuniones con diputadas de diferentes grupos parlamentarios justamente sobre la posibilidad de cambiar, si fuera necesario, algunos aspectos claves del presupuesto de egresos. Una de las grandes propuestas que ha salido en conjunto con diputadas de todos los grupos parlamentarios es eliminar los impuestos, el IVA, a los productos de gestión menstrual, que tiene que ver con toallas sanitarias, tampones, copas menstruales. Esto bajo el argumento de que menstrual es una necesidad fisiológica y parece contradictorio que las mujeres estemos pagando un impuesto por un tema que tiene que ver con una salud. Es decir, estamos pagando más impuestos por algo que no es un privilegio, por algo que tiene que ver directamente con nuestra salud. Entonces, justamente, una de las propuestas que se hicieron durante la discusión de la ley de ingresos en Cámara de Diputados es eliminar este impuesto, este IVA. Sin embargo, pues, la mayoría no lo aceptó. Cuando veamos qué sucede en la Cámara de Senadores durante los próximos días de discusión, hay probabilidad de que todavía se modifique, pero justamente esta es una de las propuestas. A esto nos referimos cuando hablamos de redireccionar los impuestos que hay, es decir, no enfocarlo o no cargarlo en esta parte específicamente a las mujeres, porque aparte de pagar este impuesto, pues, también está lo que llamamos impuestos rosas, que los productos para mujeres que tienen cierto color, los rastrillos, hay un rastrillo rosa y está más caro que otro que te sirve de igual manera, etc. Lo que buscamos es que estos impuestos y que el presupuesto se distribuya de una mejor manera, para que no afecte por la economía en específico de las mujeres. Muchísimas gracias, Frida. Doctora Eufemia, ¿qué opinión le merece el presupuesto pro igualdad de género para el próximo año, el cual está destinado en gran parte a los programas asistencialistas del gobierno de López Obrador, los cuales benefician, pues, más, casualmente, a hombres que a mujeres? ¿Qué opinión le merece esto a usted? Sí, bueno, yo creo que esto es altamente preocupante porque realmente, como habíamos hablado al inicio, un presupuesto con perspectiva de género realmente deberá enfocarse a esa equidad de género que en muchos ámbitos aún no está, ¿no? Y ya decía yo también hace rato, si solo se está tomando el 2.3, 2.5 por ciento, a género es muy poco, ¿no? Si a eso le sumamos que muchos programas han desaparecido y no en este paquete, sino desde el pasado se han recortado, creo que aún más desalentador es que gran parte de esto se vaya a programas sociales, ¿no? Como bien comentabas, ¿no? El anexo 13, como sabemos, contempla un aumento de cerca del 23 por ciento de manera global, que a lo mejor parecería algo bueno, de decir, bueno, aumento, pero realmente más del 50 por ciento de este dinero se destina a programas sociales, como bien comentabas. De tal manera que se va casi, tengo datos de 106 mil millones de pesos de los 128 mil que se están designando a perspectiva de género en el anexo 13 a programas sociales, ¿no? Entiéndanse, pensión para el bienestar de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, programa de vivienda, etcétera. Entonces, si hay un incremento del 20 por ciento en términos reales respecto al 20 por ciento, contemplando ya la inflación, pero hay un truco, ¿no? Una trampa ahí. ¿Por qué la mitad de ese presupuesto está dentro de un programa que no es exclusivo para mujeres? Porque como bien comentabas también, muchos de estos programas que a lo mejor podrían decir, bueno, es que también están mujeres ahí, sí, pero también hombres, ¿no? Y no es que seamos excluyentes y digamos, no, porque ellos, sino porque realmente, al decir perspectiva de género, es que estos programas se vayan realmente hacia lo que se requieren, ¿no? Y estos programas asistencialistas, pues, muchas veces, no, muchos de ellos no tienen reglas de operación, no están enfocados realmente en aminorar las desigualdades del género, y no decimos que está mal que existan, ¿no? Sino realmente habría que respetar lo que estos programas enfocados a mujeres deben ser, ¿no? Deben ser porque realmente hay muchos problemas al respecto de la dirección de estos recursos y decíamos, las mujeres la están pasando o la estamos pasando a veces, muchas veces, con mayor trabajo en pandemia, ¿no? Pensemos en las que salen a trabajar día a día, pero también tienen hijos en edad escolar, pero también tienen que hacerse cargo de las labores domésticas, entonces, se hace una, si hablábamos de la triple jornada, ahora digamos, la cuádruple jornada, ¿no? Entonces, si eso le sumamos que los apoyos del lado del gobierno están haciéndose cada vez más pequeños, recordemos que desaparecieron guarderías y demás el apoyo a esto, entonces, creo que no debe ser, ¿no? Que no es justo que gran parte de estos recursos estén fluyendo hacia otro lado, ¿no? Bajo la lupa de género es muy preocupante, es altamente preocupante la propuesta del presupuesto presentada por el gobierno federal para el 2021 y no solo porque, como decíamos, se entiende que gran parte de lo que se etiqueta con la palabra equidad de género o programas destinados a género, no están impactando realmente en las mujeres, ¿no? sino en hombres y mujeres y adicionalmente, decíamos, ha aumentado el desempleo, ha aumentado la violencia contra mujeres, nos estamos viendo más vulneradas y entonces, ¿por qué el presupuesto cada vez es menor y por qué de pronto se disfraza esta parte de, pues sí, aumento 20%, pero ¿qué pasa con todo lo que se fue? se fugó a otros programas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo altamente preocupante. Preocupante y mucho, yo tengo esa perspectiva, yo tengo esa sensación de que el gobierno actual, el gobierno en turno, pues lejos de tener esa preocupación por las mujeres, pues al contrario, piensan que estamos mejor cuidadas que nunca y eso a mí me alarma todavía más, que se tenga esa percepción de que las mujeres no podríamos estar en mejores manos cuando efectivamente, como comenta la doctora, pues se han visto trasquilados muchos presupuestos, muchas políticas públicas, muchos programas sociales en favor de las mujeres, pues yo no veo de dónde estemos en mejores manos, la verdad es mi personal, muy personal opinión, yo también creo que hay que echarle más ojo en eso porque, no sé ustedes, pero yo creo que lejos de estar hacia arriba en la protección y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, pues vamos por todo lo contrario, hacia abajo y es todavía más preocupante y es por ello que tenemos que participar más y estar más atentas las mujeres para que defendamos nuestros derechos y nuestro goce pleno de ellos. Vamos a ir rapidísimamente a un corte porque, ¿qué creen? Que ya llegó el momento de ir al laboratorio para hacer una fórmula, crear una fórmula, ustedes mándenos por favor los elementos que consideren que le podemos poner esta fórmula de empoderamiento. Vámonos para allá, ahorita regresamos. Ya estamos aquí en el laboratorio político donde vamos a hacer una fórmula, una fórmula de empoderamiento, pero el día de hoy vamos a ver cómo podemos elaborar y participar en la creación de estos presupuestos con perspectiva de género, qué tenemos que hacer, participar, obviamente necesitamos presupuesto, por aquí tengo varias cosas, pero me van a ayudar nuestras ponentes del día de hoy, por favor, Frida, Maestra Alma, Doctora Eufemia, ayúdenme con esta fórmula, creemos una fórmula, vamos a comenzar, ¿qué les parece? Maestra Alma, dígame por favor, ¿cómo podemos empezar a hacer esta fórmula? ¿Qué le podemos poner? Aliados, aliados, aliadas, desde luego, todas aliadas y aliados. Perfecto. Frida, cuéntame, ¿qué le podemos poner? ¿Qué más? Representación sustantiva. Eso, por aquí está, mira, la tenía aquí, prendito, yo sabía que me lo iban a pedir, yo sabía. Doctora Eufemia, cuénteme, ¿qué más le ponemos a esta fórmula? Yo digo, redes de solidaridad. Ah, claro que sí. Vamos a ponerle, presupuesto sobre todo, también hay que meterle, híjole, aquí les faltó, yo creo que me hubieran dejado el, el botezote aquí, el galón completo. Vamos a ponerle poquito, pero, porque no hay espacio. Pero, pero mientras le pones, déjame sugerirte, que, que tenga premiesitos, ese presupuesto, el que sí tenga indicadores desagregados, dale más, y el que no, se lo vas reduciendo hasta que desaparezca, ni modo. Perfecto. Y el que sí, premios, indicadores desagregados, en Chile lo hicieron así, ¿verdad que bien funcionó? Condicionamiento de Pavlov, dicen por aquí. Ándale, nuestro equipo de producción. ¿No tienes indicadores? Se te va a quitar el 10%, y se te va a quitar el 10%, y así, vas a ver qué rápido le ponen. Pero no, pero mire, yo creo que es el toque maestro de esta fórmula, ¿eh? Rapidito, va a funcionar, sí o sí. Maestra, y también que conozcamos nuestros derechos, Gaby, para poder exigirlos. Que conozcamos nuestros derechos, para que podamos exigirlo. Conocimiento de nuestros derechos, de nuestras leyes, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debería de ser algo así, como nuestro libro de cabecera, y tenerlo casi, casi abajo de la almohada, para estarlo consultando, conocer los derechos, nos va a permitir exigirlos. Doctor Eufemia, por favor, ¿qué más, qué más le ponemos a esta fórmula? Políticas públicas eficientes, dirigidas hacia mujeres. Ok. Y regálenme un toquecito final, cada una, para que esta fórmula termine de hacer ese equilibrio y ese clic para que funcione. Frida, un toque final. Medios de comunicación con perspectiva de género también. Muy bien. Para que la información fluya y fluya bien. Perfecto. Maestra Alma, entonces yo tengo una, una que va a ayudar a esos medios de comunicación, que las dependencias de gobierno, preparen información, con datos desagregados, información que nos permite entender, que no es que la luz vaya para todos, sí, la luz va para todos, pero para ninguna. Tenemos que saber, ¿dónde las mujeres necesitan que las calles estén iluminadas? ¿Dónde las mujeres les ha hecho falta tener permanencia? Permanentemente energía eléctrica y no con los niños viendo la tele en clases y se les va la luz. Ahora dígame usted cómo le hago. Así es. Doctora Eufemia, un toque final para esta fórmula, por favor. Yo digo que empoderamiento. Ándele. Pues yo creo que sí. El toque final. Todo le vamos a poner aquí, yo le iba a echar gotitas, pero le vamos a poner todo, todo el empoderamiento, toda la capacitación y liderazgo para que esta fórmula funcione. Y miren nada más, que nos quedó muy preciosa esta fórmula. Va a funcionar, pero creo que le falta también por ahí un toque final, que es de, miren, qué bárbaro funcionó esta fórmula, mejor no nos pudo haber quedado. También ustedes que nos están viendo en su casa, mándenos, mándenos sus sugerencias. ¿Qué más le podemos poner a esta fórmula? ¿Cómo creen que podamos las mujeres poder participar en la elaboración de estos presupuestos con perspectiva de género? Pues échenos ahí su mensajito para que hagamos una especie de receta, de fórmula, así exactamente, para que veamos cómo podemos participar. Les agradezco mucho a las tres. ¿Qué les parece? Sí, nos vamos de regreso al programa para escuchar ya en la recta final las conclusiones y las propuestas. Durante cinco décadas, esto es un producto de la casualidad, durante cinco décadas las mujeres han luchado para que en el presupuesto de egreso de la federación exista un recurso exclusivo para eliminar las brechas de desigualdad entre los géneros. Esto sucedía hasta 2018, donde había un presupuesto que cumplía algunas demandas históricas de las mujeres, no todas. Todo implicaba ese derecho de la no regresión que tanto se habla en derechos humanos, que las mujeres fuésemos avanzando en el presupuesto, pero que avanzáramos, no que echáramos pasos para atrás. Entonces, a partir del presupuesto 2019, nos encontramos con una política pública que favorecía a las mujeres, y me refiero a las estancias infantiles. Por ahí podrán decir, es que había niños fantasmas, es que el recurso no llegaba. Si había niños fantasmas, era momento de regularizar, no de eliminar ese proyecto y hacerlo una política clientelar. No podemos hacer políticas públicas a base del subsidio, donde el recurso no se ha focalizado, es decir, donde no haya una consecuencia de avance para la disminución de la brecha entre los géneros. Esa es una política pública que empoderaba a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres pueden salirse ya de los hogares de violencia y los niños pueden estar en el cuidado de personas que tengan la capacidad académica, educativa, social, para poder cuidarlos. Ahora la política es que lo cuiden los abuelos. Hay una estadística, hay una estadística que da miedo, donde la violencia contra los niños y las niñas, un gran porcentaje, sucede en casa. Entonces las vuelves a tener oprimidas. Yo inicié esta plática, ¿cómo estamos las mujeres? ¿Si estamos empoderadas o estamos oprimidas? No podemos salir de hogares de violencia si no tenemos un lugar seguro para nuestros hijos. Ese es un ejemplo de cómo hemos ido en retroceso. Otra forma en donde se ha afectado el presupuesto de las mujeres en años anteriores es que el año pasado nos dieron una noticia que mujeres y Conavim, que son las dos instituciones exclusivas para manejar presupuesto para el género, se les iba a recortar el presupuesto. No pasó eso. Este año supuestamente iba a haber un recorte también para que se regresara a la Secretaría de Hacienda, pero gracias a que muchas mujeres desde las diferentes trincheras han levantado la voz, parece que no pasó. Y en el próximo presupuesto 2021 viene, pero no hay aumento. Si tenemos en base a la inflación, vamos otra vez en retroceso y volvemos a responder a la pregunta. ¿Cómo estamos en México las mujeres? Estamos oprimiendo. Ya llegamos a la recta final del programa del día de hoy de género y política. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero ya saben que pueden correrle al YouTube, ver también aquí mismo en Facebook este programa en unos momentos que termina la transmisión. Ya saben que se quedan guardados, así que no hay pretexto para ponerse a ver género y política. Ya estamos en la recta final, así que vamos a comenzar este segmento ahora con la diputada Frida. Por favor, Frida, coméntame un poquito más al respecto sobre las propuestas. Tú, como mujer política, ¿qué propuestas tienes concretamente para el presupuesto 2021 y mejorar esta destinación que tiene TAMBAJ? Sí. Bueno, obviamente, respecto a ciertos programas ya en específico que se trabajan en el presupuesto de egresos, habría que ver cuánta disminución han tenido. A mí me interesa uno en específico que quisiera mencionar, que es de políticas de igualdad de género en el sector educativo. Aquí, ¿por qué llama la atención? Tiene una disminución del 2.2%. ¿Esto qué significa? A veces nosotros damos por hecho que temas de igualdad de género en temas educativos o de la deserción escolar, pues es por varios factores, por temas a lo mejor de economía familiar o de distancia académica o incluso de las aspiraciones que tienen las personas respecto a su vida académica. Sin embargo, y esto aplica sobre todo en niñas y en adolescentes jóvenes, de todas las personas que desisten de continuar con sus estudios, la mayoría son mujeres y los factores son variados respecto al tema de los hombres. Por ejemplo, el embarazo en adolescentes o incluso las niñas o las adolescentes que comienzan a menstruar y que por temas de machismo o de discriminación deciden abandonar sus estudios. Entonces, el presupuesto que va orientado hacia la atención de esta problemática tiene que ir con perspectiva de género justamente por este tema porque las condiciones que hacen que una mujer abandone sus estudios no son la misma que las condiciones que hacen que los hombres o los varones abandonen sus estudios también. Entonces, este es un ejemplo y ¿en qué nos afecta? Bueno, obviamente, las mujeres siguen manteniéndose en este rezago educativo que a la larga te genera también rezago en temas de inserción laboral por ejemplo o de preparación académica y de preparación laboral etcétera de varios otros rubros. Otro tema que llama la atención es la disminución que tiene la fiscalía que es de un 40.8% y esto pues obviamente en un país donde nos asesinan a 9.7 mujeres al día es increíble que estés bajando el presupuesto a la autoridad que va dirigida a atender justamente esta problemática. Durante la comparecencia que tuvo el secretario de Seguridad Alfonso Durazo el año pasado pues exigimos ahí su renuncia y le preguntábamos ¿qué hace falta para que reconozca la falta de trabajo de dedicación a investigar los feminicidios a que estos feminicidios disminuyan? Y bueno él decía si mi renuncia sirviera de algo pues la presentaría pero no ya vimos que lo que hacía falta era una candidatura a gobernador pero justamente llama la atención que la fiscalía repito que se dedica a investigar y a trabajar en estos temas de inseguridad pues tenga una disminución de un 40.7% entonces hay varios rubros otro tema también es de salud materna reproductiva y sexual que ya lo mencionaba en un principio y un programa específico que tiene que ver con el anexo 13 que es la atención y la prevención contra la violencia de las mujeres que tiene una disminución del 12.7% entonces reconozcamos que ahora con la pandemia ha habido un aumento en la violencia contra las mujeres y que en este entendido donde vemos que muchas mujeres han perdido sus empleos que muchas mujeres seguirán en su casa donde en muchas ocasiones es un hogar violento pues está disminuyendo también un 12.7% además de eliminar los sitios seguros de protección para estas mujeres violentadas entonces estas son las áreas donde nosotros debemos de poner atención porque obviamente si no se generan condiciones para eliminarlas pues esta situación de violencia pues van a seguir aumentando y no hay posibilidad de dar reversa o de disminuirlas sino ponemos los esfuerzos necesarios materiales y humanos y obviamente esto te incluye recursos públicos dinero para combatir estas problemáticas en específico pero obviamente hay muchísimas más así es y mi dinero en este tipo de problemas que hay que solucionar y atender ya y no ese presupuesto que por ahí a ver si tú nos aclaras Frida que no es del 100 y del 200 sino de como el 600% que se le va a aumentar a la Secretaría de Turismo y que la mayor parte de este presupuesto se va a ir al Tren Maya como si nos surgiera mucho este tren y no mejor atender los feminicidios y la cuestión de la violencia de género el 98% del recurso que va a Turismo es para el Tren Maya se aumentaron 36 mil millones de pesos en comparación con salud que hubo un aumento de 16 mil millones de pesos entonces como mencionaban ya las compañeras presupuesto de egresos te habla de prioridades entonces ahí es muy evidente a dónde se está yendo el dinero y a qué prioridades son esas así es ahí están plasmadas las prioridades de esta administración en las que realmente pues no estamos entrando ni las mujeres ni la situación siquiera de salud que es ahorita en donde más debería de invertirse este presupuesto también para tener muchas otras cuestiones que afectan también a las mujeres pues tampoco ahorita la prioridad pareciera ser otra y yo creo que como mujeres eso nos debe de causar indignación y ganas de participar para exigir nuestros derechos maestra Alma por favor díganos cómo puede con qué mecanismos pueden justamente las mujeres participar para alzar la voz en estos temas para dar su opinión y que ahí hagamos presión para que se le aumente más presupuesto al rol realmente prioritario maestra Alma por favor díganos cómo pueden las mujeres participar con qué mecanismos pueden pues mira me pones la pregunta una de las más difíciles y no me dejarán mentir doctora diputada porque cómo podemos participar hay una respuesta clara directa la diputada Frida lo sabe es siendo parte del poder necesitamos que más mujeres se preparen necesitamos que más mujeres se propongan en los partidos necesitamos que los hombres que están en los partidos apoyen a la participación de las mujeres a la preparación de las mujeres por favor diputada si tienes que añadir quita arrebátame la palabra pero es que desde el poder es donde se definen los recursos los presupuestos públicos específicamente en la Cámara de Diputados es donde se define a dónde van a ir nuestras prioridades en términos de pesos y centavos o de miles de millones de pesos o de miles de millones de dólares entonces ¿cómo podemos participar? yo diría y además en este en este programa específico de un partido político dirigido a militantes a quienes quieren formarse en temas de género así participando políticamente ahora quienes no tienen vocación política aunque política la tenemos todas las debemos tener todas las personas pero quienes no tienen interés en la participación partidista entonces por ejemplo como se ha hecho en estos años o en años anteriores ¿cómo es? exigiéndoles a nuestros representantes y nuestros representantes populares diputadas senadoras senadores que pongan los ojos en esto y me distraje yo sola tantito porque no se trata de exigirles a las mujeres que están en las cámaras que nos pongan más recursos para el tema de género no esto es responsabilidad y de los hombres y de las mujeres bueno es que ese diputado o ese senador no sabe mucho de género que se vaya deben saber de género si están en esos puestos deben saber de género y si no que se vayan de todos si una diputada o un diputado no tiene perspectiva de género que se vaya y si un gobernante no importa si es gobernador si es regidor o regidora y no sabe de perspectiva de género está haciendo muy mal su trabajo entonces esa es otra de las formas que tenemos la ciudadanía ¿cómo? a través de redes sociales a los ¿verdad Frida? este ¿tú me vas a decir si es cierto o no? a quien está en el ejercicio del poder y le meten antes decíamos soy un poco mayor mucho mayor que ustedes pero antes decíamos que a periodicazos los políticos entienden yo diría ahora a redazos o sea con redes sociales entonces ahora ya les cae el 20 o dicen que los ¿cómo se dice esta palabra? que los alguien se metió en sus redes sociales fue la palabra no es estoquear que alguien se metió en sus redes sociales y que ellos no fueron que lo hackearon este maestra que lo hackearon gracias gracias que lo hackearon entonces pues que lo diga y que rectifique quien sea esa es una forma buenísima yo les pongo un ejemplo concreto refugios no tenemos seguridad suficiente en este país para que nuestra vida sea respetada 100% ¿cuál? la de nadie pero especialmente la de las mujeres y además se quitan se intentaron jalonear los recursos para refugios en mujeres víctimas de violencia directamente en ese proyecto en ese programa y entonces ¿qué hicimos la sociedad? a ver no, no, no destina lo que quieras a otras cosas pero uno todo el presupuesto debe tener perspectiva de género como bien decían al inicio del programa todo pero el agua se reparte para hombres y mujeres por igual no es cierto las decisiones de cómo se donde se abren pozos de agua la toman los ejidatarios que son los que participan en los espacios de toma de decisiones en los poblados más pequeños en caseríos los ejidatarios los hombres ejidatarios porque las mujeres en que están es que a ellas les gusta jugar baraja en los mismos no ojalá ellas se dedican a dar de comer a los animales domésticos desde luego a preparar la comida para la familia desde luego a lavar ropa a cocinar a limpiar y entonces se quedan fuera de las decisiones políticas y entonces quienes toman las decisiones de dónde se abre el pozo de dónde se hace el camino de aquí no queremos tren maya o si queremos son los ejidatarios los hombres necesitamos que los y las tengan perspectiva de género tengan esa visión que nos hace descubrir que aquí no se han atendido de las necesidades de las mujeres como decías Gaby en la pandemia en la pandemia las mujeres traen mucho más carga de la que habían tenido que ya era mucha las dobles o las triples jornadas ahora tienen cuádruples jornadas porque tienen que estar atendiendo a los dos o tres hijas e hijos en clases y además viendo que a la hora que llega el súper no llega como antes ahora hay que limpiarlo desinfectarlo secarlo guardarlo entonces se han incrementado más lo que era increíble de pensar se han incrementado más las tareas para las mujeres y se están reduciendo los presupuestos destinados a emparejar el piso ¿cuáles? todos como decía Frida no nada más el de refugios no nada más todos los presupuestos están sin perspectiva de género eso nos está complicando más la vida nos está complicando más la participación de las mujeres en la política y en todos los espacios de toma de decisiones completamente de acuerdo maestra Alma y fíjese que ahorita usted mencionaba algo importante que si un legislador o legisladora no tiene esa perspectiva de género que se vaya de ahí mi siguiente pregunta para la doctora Eufemia ¿cómo es posible entonces que habiendo casi pues esa mitad de Cámara de Diputados esa paridad tan famosa del año de la paridad la legislatura de la paridad bla 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 ¿cómo es posible entonces que aún teniendo esta paridad pues no se logre un presupuesto con perspectiva de género doctora Eufemia y por ahí si no es mucho pedir si no es mucha molestia ¿qué propuestas tiene usted al respecto? Sí pues yo creo que como bien comentas no se ha logrado y es una cuestión también considero de voluntad ¿no? de voluntad política y de que entendamos o bueno más bien que entiendan los dirigentes los gobernantes que este es un problema ¿no? que la violencia se ha aumentado sobre todo ahorita en época de pandemia que la desigualdad sigue ahí que el desempleo sigue pegando dirán que a todos pero a la mujer de repente también le pega más ¿no? podemos decirlo y entonces mientras no se tenga esa visión o mientras piensen que todo está bien o que tengan otros datos o que digan la violencia ha disminuido no es cierto solo son cosas que están haciendo para vulnerar el gobierno tal mientras no se tenga esa visión de género yo creo que no se podrá poner sobre la mesa estos asuntos tan importantes y que del lado legislativo y de todos los aspectos y del lado también gubernamental y del lado presidencial puedan entender y tornar estas propuestas en resultados ¿no? de otro modo yo creo que no se puede hacer mucho hace rato preguntabas también ¿qué podemos hacer nosotras desde el lado de desde nuestra trinchera y coincido en también pues alzar la voz ¿no? o programas como este donde discutimos y proponemos o nos quejamos ante las propuestas o se hacen escritos al Senado o tal creo que son muy importantes ¿no? porque mucho que ser del lado gubernamental no hay pero si no quedarnos calladas y inconformes con lo que está pasando ¿no? ahora el panorama realmente no es muy alentador ¿no? yo creo que hoy las políticas económicas no están teniendo en cuenta la situación desigual en que se encuentran hombres y mujeres la provisión de bienes y servicios básicos se ha sostenido en gran parte en la el trabajo no remunerado de las mujeres al interior de los hogares ¿no? esto ha hecho que en el país simplemente un régimen familista que el Estado tiene no tiene presencia importante realmente en esta provisión de cuidados y todo el trabajo que la mujer tiene que como también comentaban ahorita hace que ahora en esta época sea más difícil sobrellevar ¿no? entonces la política fiscal del gobierno del Estado tiene que contribuir a cambiar esa realidad el Estado tiene que tener un papel más activo en la economía y el sector privado también debe contribuir a balancear las cargas de este trabajo ¿no? y te decía bueno el escenario no es alentador en el presupuesto del año pasado y en el actual hay una caída de ingresos y gastos seguramente será más fuerte ahora por la crisis que detona la pandemia lo que va a terminar a lo mejor en una nueva reforma tributaria un aumento de impuestos en un desbalance fiscal pero eso decimos es no punto y aparte es un problema muy importante pero también hay que consentizarnos respecto a qué está pasando con las mujeres y esta parte de la violencia ¿no? lo cierto es que el gobierno va a descargar la crisis económica sobre las capas medias y más bajas del país en especial sobre las mujeres como siempre ha pasado las que tendrían que suplir una vez más lo que el Estado abandona ¿no? lo que hablábamos hace rato del cuidado de ahora somos maestras cuidadoras y demás ¿no? entonces se requieren políticas públicas considero un presupuesto realmente con perspectiva de género pero realmente no solo en la palabra en el discurso o lo que decíamos ahorita se dice que se aumentó el 20% pero detrás de eso veladamente se va o se fuga a programas sociales ¿no? se requiere realmente que tengan la conciencia de género la perspectiva que se establezcan programas sociales para cooptivar que no sean solo paliativos para sobrellevar la pobreza si la queremos ver así sino que tengan un trasfondo que dirijan a la mujer hacia un aprendizaje hacia que finalmente no en 10 años en otro informe del Coneval como el que acaba de pasar las condiciones de pobreza sigan igual sino que impacten a un mediano y a largo plazo que coadyuven a que la mujer tenga esa ayuda que se requiere como decíamos bueno desaparecen guarderías desaparecen apoyos baja el presupuesto a la erradicación de la violencia entonces ¿qué nos queda? realmente creo que entonces se debe concientizar y establecer políticas públicas pero bien dirigidas con resultados que puedan sustentar toda esta problemática que estamos viviendo completamente también de acuerdo con usted tenemos que visibilizar estos problemas tenemos que hacer que se den cuenta y que se quite esa idea errónea de que son otros datos que es una idea conservadora para atacar al gobierno o pues también con esa que se quita decir pues es que así ya estaba cuando yo recibí al país así me lo dejaron y entonces pues yo no puedo hacer nada en seis años no lo voy a resolver hay que lo resuelva el que sigue y así nos vamos cada sexenio escuchando lo mismo de que pues es que así estaba en seis años no lo voy a poder lograr y pues hay poquito a poquito que lo resuelva el que sigue y se van echando la pelotita yo creo que ya es momento de que realmente visibilicemos la importancia de estos problemas y de la urgencia que se tiene por atenderlos yo creo que las mujeres en estos tiempos tenemos muchas tareas muchas ocupaciones pero si podemos todavía todavía somos tan multifacéticas que nos podemos dar el tiempecito de alzar la voz aunque sea por redes sociales con un email en nuestro facebook hemos visto en las redes sociales que se hacen virales cosas que pues bueno son muy banales porque no hacemos viral también este tipo de problemas para que nos pongan más atención para que alcemos la voz hagamos lo viral levantemos la voz de ahí la importancia de que todas las mujeres participemos por favor en la vida política social democrática de nuestro país ese es el llamado que les hacemos desde este programa y bueno lamentablemente llegamos ya al último momento por lo que les voy a pedir que me regalen una conclusión muy rápida muy breve para que podamos finalizar nuestro programa del día de hoy diputada Frida todo tuyo el programa híjole pues que rápido pero no me queda decir otra cosa más que es muy cierto este tema de la presión mediática créanme que funciona luego yo ahí veo a varios compañeros en aprietos porque efectivamente se trata de la representación de la voluntad popular entonces una vez mostrada esa voluntad bueno queda muy muy difícil la posibilidad de seguir haciendo lo que pues se quiere de manera individual entonces sí por supuesto yo siempre hago la invitación a la participación ciudadana es la mejor manera que hay para autorrepresentarnos y en estos temas sobre todo de crisis de crisis económica pues hay que velar por las prioridades que tenemos como país y eso por supuesto que incluye el tema de luchar contra la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres entonces pues nosotros en próximos días estaremos discutiendo el presupuesto de egresos ya les iré contando cómo cómo va la discusión pero también hay que estar muy atentos a lo que se discute luego justamente esta manifestación de la voluntad de la ciudadanía es lo que ayuda a manejar a modificar ciertas situaciones que no nos gustan como ciudadanos entonces pues hagamos valer nuestras decisiones nuestras elecciones nuestra voluntad para que nuestro país en esta temporada de crisis sobre todo pues tome un mejor rumbo eligiendo las prioridades que tenemos pues respecto a tanta a tanta problemática entonces pues yo me quedaría con esa participación final y solamente agregar que ha sido un gusto participar con estos mujerones muchísimas gracias también por compartir su conocimiento y enseñanzas entonces solo eso gracias Frida pues muchísimas gracias a ti yo en lo personal sigo a Frida en sus redes sociales es una mujer joven muy valiosa una mujer política que siempre le está entrando a todos los temas y que ahí está así que apoyémoslas como dice la maestra Alma a las mujeres que están en el poder démosle todo nuestro respaldo para que allá donde están pues lleguen y no las vean solitas y digan no tú no no que lleguen pero que lleguen en representación de todas nosotras vamos a echarle también ahí la mano vamos a darle el respaldo para que allá haga valer nuestra voz muchas gracias Frida por estar con nosotros y siempre estarnos apoyando aquí a todas en el programa muchas gracias por favor maestra Alma regáleme su conclusión para el programa del día de hoy me encantó la que decía la diputada Frida me encantó me sumo y diría otra cosa y déjenme hacerle una invitación diputada aunque por lo que ya la conozco creo que lo hacen seamos aliadas frente a la desigualdad con quien con quien esté de acuerdo con la desigualdad seamos aliadas busquemos aliados en los hombres que son incluyentes busquemos aliados hay muchos hombres no me voy a meter ahorita a la discusión de si los hombres pueden ser feministas yo soy de las que cree que sí porque porque quieren también acabar con esta desigualdad que les carga horrible la vida y rebelémonos contra quien nos está queriendo dividir quien sea si nos quieren dividir porque nosotros es un partido y nosotros a ver no espérame lo que nos como decía Marta Lamas vamos caminando juntas en esto que nos acerca en nuestros intereses que son la igualdad la igualdad la igualdad erradicar el machismo el patriarcado la desigualdad rebelémonos para que nadie nos divida caminen juntas diputadas diputados lo que acaban de proponer todas las diputadas de diputadas de varios partidos de cero iba a la a todos los productos que tienen que ver con la menstruación así es como se han conseguido las batallas esa sería mi conclusión David gracias muchas gracias maestra Alma doctora Eufemia por favor regálenos su conclusión si bueno pues yo considero se han tocado temas muy importantes en este programa que es realmente un problema como todas han comentado esta cuestión de no visibilizar el problema de violencia y sobre todo recortar hacer recortes tan fuertes en los programas sociales dirigidos a mujeres también pensar en que puedan dirigirse a otro tipo de programas donde realmente no impactan como deberían entonces creo que hay un problema en el paquete 2021 donde nuevamente se está no es un paquete dirigido a igualdad de género o a igualdad de entre más bien a disminuir esa brecha que tampoco se trata de decir bueno es que todo debe dirigirse a mujeres o todo programas sociales a mujeres pero realmente que impacten de manera positiva cuando es un problema tan grande el hecho de la violencia la desigualdad y los problemas que se generan en esta sociedad porque decimos no se trata de decir es más importante que otro programa o las mujeres deben tener mejores condiciones que los hombres sino realmente de visibilizar esta desigualdad y de algún modo aminorarla como también comentábamos hace rato el hecho de pensar en que esto siempre ha sido así o que no impacta o que no es cierto que de pronto no se puede hacer mucho también es un problema que decía hace un rato que viene del lado también gubernamental en cuanto a la disposición política que se tenga de ejercer ciertos programas públicos de carácter social es también un problema y es importante visibilizarlo entonces considero que debemos tener esta perspectiva de género en todos los ámbitos sociales de gobierno empresariales para que en algún punto esto logre cambiar no decía en un inicio somos más del 50% de la población realmente se está destinando un 2.3% del presupuesto a programas a favor de las mujeres y creo que esto realmente no impacta mucho creo que habría que hacer otro tipo de propuestas encaminadas a que esto logre incrementar la transversalización de la perspectiva de género en el que ser gubernamental de todos los programas presupuestales la meta sería que el 100% del gasto programable se realice con perspectiva de género y eso como decía depende de mucho de la voluntad política y de que se pueda visibilizar como también decía Frida hace rato este problema que es real y que está y que es latente las mujeres somos muy importantes para la economía detentamos más del 40% de la actividad y entonces considero que de algún modo si se nos está vulnerando o los niveles de violencia están incrementando o estamos en condiciones vulnerables debe hacerse algo y debe alzarse la voz y no quedarnos solamente ahí y debe entenderse que el estado debe velar por esta situación y por las condiciones de las mujeres bueno de toda la población pero de los grupos vulnerables y muchas de las mujeres se encuentran dentro de esos grupos vulnerables muchas gracias doctora vamos ya a finalizar este programa no me resta más que darles las gracias por participar por el tiempo que se dan para conectarnos ustedes de verdad ven el programa y dicen que fácil que bonito pero conectarse requiere su tiempo prepararnos la entrevista antes híjole la conectividad ahora en estos tiempos se torna un poco difícil por lo que hace todavía más valiosa la participación de las tres les agradezco muchísimo a nombre del programa Frida diputada Frida te agradezco mucho como siempre un placer haberte escuchado muchas gracias a ti Gaby siempre un placer estar acá en este programa gracias Frida doctora Eufemia le agradezco mucho su participación su tiempo la paciencia para la realización del programa un honor haberla escuchado y esperemos que sea la primera de muchas participaciones en género y política claro que sí Gaby gracias por la invitación y un honor estar el día de hoy al lado de Frida y Beatriz que son grandes mujeres muchas gracias muchísimas gracias maestra Alma como siempre un placer escucharla tenerla nuevamente invitada en género y política de verdad muchas más veces también con todas ustedes muchas gracias maestra Alma gracias Gaby gracias a mis dos compañeras Eugenia Frida Frida colegas somos filósofas las dos para que vean que sí existimos sí hay filósofas en el mundo gracias por la invitación Gaby es realmente un placer poder compartir esto con gente tan preparada y aplaudirles es un placer aplaudirles que estén preparándose las mujeres y los hombres del partido en estos temas así es como deben hacer todos los partidos todos los días en todas las las y los candidatos así es maestra Alma pues dicen los memes hay humildemente verdad que aquí en el partido tratamos de hacer estos programas para la capacitación de las mujeres y pues no también hay humildemente somos líderes en este tipo de programas que ojalá lo repliquen y que también nos copien y que sea en pro y a favor de las mujeres así que no somos envidiosos que si quieren ayuda pues también le echamos y también vamos a los programas con tal de poder gozar y defender nuestros derechos como mujeres muchísimas gracias a las tres de verdad ha sido un honor escucharlas y tenerlas aquí en Geno y Política así como lo es un honor siempre leer sus comentarios es retroalimentación que vale mucho la pena recuerden que este programa lo hacen todas y todos ustedes gracias al equipo maravilloso de producción que tenemos aquí que hace también posible este programa yo soy Gabriela Juárez que les parece si nos vemos aquí el próximo martes chau 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 chau